Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Porque con tu santa cruz redimiste al mundo En todo aquel mar de odio y cobardía Por fin una señal de cariño Una buena mujer, la Verónica Se acerca con un lienzo para enjugar el rostro de Jesús El rostro sudoroso y sangriento de Jesús La mujer se aleja de nuevo Pero se lleva en el lienzo el premio a su acción El rostro impreso de Jesús ¿A quién no le gustaría poseer el lienzo de la Verónica con el rostro impreso de Jesús? ¡Qué tesoro! ¿Y con qué gozo poseeríamos y con qué entusiasmo lo mostraríamos a los demás? No lo daríamos a cambio de nada Oh, si comprendiéramos que el bautismo imprimió en nuestras almas a Jesús Él vive realmente en nosotros por la gracia ¡Qué tesoro! Y Él se manifiesta y se hace visible a los demás por nuestras virtudes Cuando amo de verdad olvidándome de mí Cuando pongo el yo debajo de los pies Cuando sé sufrir y callar Cuando soy laborioso y honrado Diligente y paciente Humilde y puro Soy una copia verdadera y viva de Jesús A ningún precio podría pisotear y vender la gracia y las virtudes Solo se comprende el pecado en un momento de irreflexión o de locura Si eres débil No tardes en reaccionar Tu tesoro y tu vocación es poseer y manifestar a Cristo Ser santo y apóstol A Señor que mi vida se acope de la tuya Que sea mi vida luz para el mundo y sal de la tierra Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video.